A través de nuestras decisiones de consumo tenemos el poder para influir en nuestro entorno, pero como consumidores tenemos la información necesaria para hacerlo. Bueno, esta noche en Luchadoras tenemos al poder del consumidor que nos van a compartir qué necesitamos hacer, cómo podemos ejercer este poder. No se vayan, comenzamos. Luchadoras Hola, estamos en Rompeviento Televisión por Internet. Esta es Luchadoras. Yo soy Lulú Barrera. Y yo soy Perla Vázquez. Y esta noche tenemos a dos maravillosas compañeras del poder del consumidor, a Betsy y a Denise. Bienvenidas, qué bueno que están con nosotras esta noche. Gracias por la invitación. Y pues, platíquenos, ¿no? Estamos como con, de repente en Luchadoras trabajamos otros temas y ahora yo estoy muy emocionada porque también de repente vemos poco lo que significa el otro poder que tiene que ver con qué pasa cuando somos consumidores. ¿Qué es el poder del consumidor? ¿Quién nos quiere compartir eso con que se come? Bueno, les platicamos de dónde viene el poder del consumidor. Es una organización civil que nace en el 2006. La creó Alejandro Calvillo, que es actualmente nuestro director. Y nace un poco también de la necesidad de una organización que pueda defender los derechos de los consumidores. En México, este tema, a pesar del tiempo que lleva también la organización, creemos que también hace falta visibilizarlo. Somos parte del Consejo Consultivo de la Profeco y de una organización a nivel mundial llamada Consumers International. Y general, bueno, más bien, tenemos tres campañas, como tres ejes temáticos, que es salud alimentaria, transporte eficiente y calidad del aire. Vamos a ir aprofundado un poco más en ellas, pero yo quisiera preguntarle si podemos profundizar más en este como doble, este doble rasero, este doble eje de lo que significa el poder del consumidor. Tanto la defensa de los derechos como el poder que tenemos para transformar nosotras y nosotras al consumir. Pues sí, tienes toda la razón. Es súper importante porque creo, y más bien creemos, que a partir de decisiones informadas podemos tener mejores decisiones, no solo de compra, sino para elegir servicios. O sea, consumimos servicios, consumimos bienes, consumimos productos. Entonces también es como importante abrir un poco como el espectro de consumo, no. Entonces, mucho tiene que ver con si un consumidor o consumidora está informado, va a tener todas las herramientas necesarias para poder exigir que se hagan valer estos derechos, no. Exacto. Y al mismo tiempo, pues también exigir prácticas más justas y que también sean en beneficio tanto de su salud como del ambiente, no, del entorno. Por ejemplo, algo que me parece muy interesante de, ustedes justo tendrán que ver, y les vamos a poner la página de Facebook y de la página web para que vean toda la labor que están haciendo ustedes, pero una de las cosas que la gente les pide mucho es esto de las infografías y en términos de, bueno, qué voy a consumir, qué tomo, qué como, etcétera. ¿Ahí dónde está, qué podemos cambiar como personas, no? Claro, pues es que, bueno, precisamente las radiografías de producto es parte de la campaña de salud alimentaria y en este sentido lo que hacemos es tomar productos en general, alimentos, ¿no? Desde bebidas azucaradas, cereales y hablar sobre el contenido. Aquí el tema principal, por ejemplo, es que muchas veces, la gran mayoría de las veces, leer un etiquetado o entender lo que tiene un producto es muy complicado. Lo que hacemos es ponerlo de forma muy sencilla y amigable para los consumidores y en este sentido que sepan, no sé, tanto cantidades de azúcares, sal, grasas, ¿no? Y también si contiene aditivos y entonces dar una alternativa, ¿no? Y en este sentido yo creo que para cambiar precisamente como los hábitos de consumo, pues es importante tener toda la información, pero también conocer qué otras alternativas existen. ¿Ustedes creen que realmente en México existe una cultura de consumo, consumo responsable, digamos? ¿Qué tan acostumbradas y acostumbrados estamos a leer, los etiquetados, a cuáles son los criterios que orientan nuestras compras, ¿no? Qué bonito se ve el paquete o quién lo anunció en la televisión. Sí, claro. De verdad, ¿ustedes creen que tenemos una cultura de consumo responsable? Pues yo creo que todavía nos faltan muchas herramientas. Justo como bien lo mencionas, una parte esencial es el etiquetado, ¿no? O sea, los consumidores deberíamos saber leer un etiquetado, pero este etiquetado debería ser fácil de leer, o sea, no tendríamos por qué hacer operaciones aritméticas, ¿no? Porque, pues justo eso sucede, o sea, no lo lees, no es fácil de entender, entonces puedes optar como precisamente si el artista, el jugador, el muñequito de la película lo está promocionando, pues eso va a llamar más la atención del niño, de jóvenes y hasta de propios adultos, ¿no? Exacto. Yo creo que, yo quería preguntarles como, como algunos, no sé, no es como logros, pero como campañas que hayan tenido que justo nos hace ver, por un lado, cómo cambiar una actitud inmediata en la persona puede también tener un impacto en el entorno, pero también como en otro nivel, como en términos de políticas públicas, como qué, qué logros han tenido en ese sentido que nos puedan ayudar a entender a las personas también de, bueno, yo cambio y ya no tomo refresco, pero entonces, ¿qué sí puedo hacer? Pero también, ¿qué pasa en las políticas públicas con la industria, no? Que parece que no tiene control, ¿no? Pues en ese sentido, bueno, a mí sí me creo que vale la pena hablar de una campaña que salió de la Alianza por la Salud Alimentaria, de la cual el poder del consumidor, bueno, somos parte de esta alianza, que fue precisamente la campaña de las 12 cucharadas, que salió en el 2013, que fue precisamente una campaña informativa, dirigida pues a toda la población, sobre los daños a la salud del consumo de bebidas azucaradas, ¿no? En este sentido, pues sí, fue una campaña muy exitosa, porque ese mismo año realizamos la encuesta nacional sobre obesidad, que nos permitió conocer la percepción sobre el tema de obesidad y diabetes y cómo, qué lo causa y cómo sus consecuencias entre la población. Y pasado, el año pasado, en el 2014, realizamos la segunda encuesta, y entonces sí pudimos ver que hubo un cambio en la percepción de la población, ¿no? O sea, que ya asocian, para empezar, que ya relacionan que sí hay un daño a la salud por el consumo, el alto consumo de bebidas azucaradas, ¿no? Y cuando dices, por ejemplo, bebidas azucaradas, Betsy, o sea, no solo estamos hablando de refresco, o sea, es como qué es, como la otra cosa, como todo lo que está, o qué, qué, porque ya hay otros. ¿Cuáles son las adresas? Bueno, pues sí, los refrescos, yogurts, jugos. ¿Los yogurts también? Claro. Y es que ese también es un tema súper importante, ¿no? Porque la publicidad muchas veces da a entender que es un producto verdaderamente saludable, ¿no? Que es así como, si te tomas esto, ya hiciste, y ya tienes tus, todo lo que necesitas para un día, ¿no? Para funcionar y demás, y realmente, que es la otra parte, es que son productos que contienen altísimas cantidades de sodio, de azúcares, y pues esto dista mucho de ser saludable, ¿no? Sí. Bueno, es que sobre la publicidad me parece súper importante como profundizar más porque, bueno, yo recuerdo que tenía un amigo químico que me decía que veía cada comercial un shampoo con átomos de poder, y él decía, ¿eso qué es? Yo como químico, eso no existe, pero las empresas en realidad hacen uso de todo tipo de argumentos, hasta pseudoscientíficos, e imágenes de mujeres saludables, desbeltas, o etc., para promover sus productos cuando en realidad no, pues, no tienen esos efectos. ¿Cuáles son realmente los controles que existen sobre la industria en términos de publicidad? Pues, en ese tema, precisamente, una parte de la campaña y de los temas que trabajamos fue el demandar y el denunciar, porque anteriormente, me parece que es a partir del 2010, o del 2009, que las empresas se comprometieron a través de un código de autorregulación en la publicidad, por ejemplo, de no dirigir esta publicidad a la infancia, y, pues, es que este, autorregulación, al fin y al cabo, ¿no? No, 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 yo decido y yo digo que bajo mis parámetros, pues, mi publicidad no va a estar dirigida a niños, por ejemplo, ¿no? O no va a ser engañosa. Y entonces, pues, denunciamos que esto realmente no estaba funcionando. Y me parece que también nos enfrentamos como consumidores a un gran reto. Hay muchos huecos en la legislación. Entonces, al no tener como un marco bien regulado, pues, las empresas pueden, precisamente, pues, de ahí encontrar, pues, solamente otras salidas, ¿no? Entonces, es difícil lograr, precisamente, esta regulación, ¿no? Sí, y yo creo que, creo que nos gustaría mucho que profundizáramos en cómo una organización y las personas que consumimos podemos aportar para que los que deberían de cuidar la regulación y no la, lo dejemos solo al libre albedrío de la autorregulación de la industria, podamos como cambiar cosas. Pero si quieren, eso lo vemos en el siguiente corte, que vamos a tener como un momentito. Y, pues, quédense, vamos a seguir profundizando sobre el poder del consumidor, nuestro poder como consumidoras, y estamos en Rompeviento, Televisión por Internet, Luchadoras. Ahorita volvemos. Ahorita volvemos. Creo que la reforma energética adolece, como ha ocurrido con todo el país, de un serio plan y un serio programa de combate a la corrupción. Ahorita volvemos. En 1996, una caravana de Televisa recorre la calzada de los misterios. Es el año en que el abad de la Basílica ha decretado que Juan Diego no existe. Así comienza la historia de mi novela, La Nación TV, la novela de Televisa. ¿Cuál es la historia de Televisa, no solamente en su relación con el poder político y el económico, sino incluso a nivel de las oficinas? ¿Qué pasa en los foros? No existe una sola historia de Televisa, sino varias de sus versiones. La Nación TV, que es una novela que yo hice, cuenta una de las posibles versiones de la historia de esta televisora durante 50 años. Está publicado por Irjalgo y ya lo pueden ir a comprar. Qué bueno que siguen con nosotras en Luchadoras, porque estamos averiguando cómo podemos ejercer nuestros derechos como consumidoras. Y les vamos a pasar un video, que es de mis preferidos, del modelo del consumidor, he de decirlo. Y se llama El Cártel Chartarra, por favor véanlo y ahorita regresamos para comentarlo. Luchadoras. El Cártel Chartarra, por favor véanlo y ahorita regresamos para comentarlo. Este sujeto fue visto por primera vez en México en 1985. Ahora tiene más de 400 restaurantes en nuestro territorio. Es el mayor comercializador de juguetes en el mundo. El juguete es el anzuelo para crear niños adictos que en el futuro sean adultos consumidores. El anzuelo se llama Cájita Feliz. El tigre y el elefante. Trabajan para la misma organización y han cambiado constantemente su imagen con el objetivo de volverse más atractivos para los niños. El 95% de los niños mexicanos es capaz de reconocer a el tigre. Mientras que solo un 11% puede reconocer a Francisco Madero. Su producto cuesta el doble que la avena. A pesar de ser 40% de azúcar y 60% harina refinada. El elefante aparenta ser un aventurero ágil e intrépido. Su mercancía contiene colorantes y tartracina. Prohibidos en el Reino Unido al identificarse como generadores de interactividad y déficit de atención en niños. Cada dos horas mueren 5 personas a causa de las complicaciones originadas por la diabetes. El OZ. Representa al refresco con mayor poder adictivo. 600 mililitros de su mercancía contienen 12 cucharadas de azúcar. Los mexicanos consumimos un promedio de 163 litros de refresco por persona al año. La empresa de El Oso Polar se comprometió a no realizar publicidad para menores de 12 años. Sin embargo, el año pasado realizó una campaña de superhéroes que incluía imágenes de niños jugando a ser superhéroes. Es hora de ponerles un alto. Es hora de ponerles un alto. Es hora de ponerles un alto. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Como de, pues sí, tenemos un gran cártel, es toda una mafia la industria, Coca-Cola, McDonald's, qué es lo que vimos ahí, o sea, todo eso Sí, pues justamente retomando lo que comentaba Betsy, estas empresas se habían precisamente comprometido a no dirigir publicidad dirigida a la infancia Cuando esto pues obviamente no ha sucedido Y es precisamente como evidenciar cómo estas corporaciones hacen uso de elementos como juguetes, de superhéroes Que fácilmente un niño se ve identificado Entonces, bueno, pues tienes elementos como la cajita feliz Que un niño pues va por el muñequito, pero de paso come una hamburguesa, unas papas, o un cereal Simplemente nada más se compra por el personaje Entonces, pues es ir como, pues sí, cambiando los hábitos alimentarios de los niños Claro, porque eso además a la larga va a asegurar que sea, o sea, si es un consumidor desde niño Pues por supuesto lo va a seguir siendo ya cuando es en la etapa adulta Y en este caso, incluso la OMS es quien habla acerca de cómo esta publicidad se aprovecha de la inexperiencia de la infancia Lo cual es, pues sí, es bastante grave Y ahorita decíamos en el corte, bueno, también mientras veíamos el video del cártel Que también se aprovechan de, generan todo un tema afectivo, ¿no? Generan lazos de identificación Claro Que tiene un alto contenido emocional y que es más fácil para influenciar a los niños Por supuesto, de hecho ahora, el año pasado, hace rato Denise comentaba precisamente sobre los huecos, ¿no? De las regulaciones en materia de publicidad para toda la industria alimentaria A pesar de que el año pasado, por ejemplo, entró en vigor esta regulación de la publicidad Dirigida a niños menores de 12 años para televisión y en cine Pudimos ver y hemos visto, de hecho, cómo ha habido también un cambio en la inversión en publicidad de toda la industria O sea, tal vez ya no le están apostando tanto a la publicidad en tele Pero entonces están cambiando a redes sociales, a página web De hecho, si tú entras a la página, a cualquier página de los cereales de Kellogg's O sea, está, no hombre, está Inundada Inundada, ¿no? Y aparte de este mensaje todavía que es muy fuerte, ¿no? De cómo asocian el consumo de un producto A, pues, a cualidades o habilidades que puede adquirir un niño Por el simple hecho de consumir ese producto De consumir Y como esta decisión, un poco, bueno, este contexto más neoliberal Donde la persona, el individuo va a decidir, hay que dejarlo libre Porque entonces no pasa nada Todo el mundo se autorregula porque nadie quiere que te vaya mal, ¿no? Porque quieren que sigas consumiendo Pero algo que me parece muy importante de la labor que ustedes hacen Es que nos regresan el Ojo, es necesaria autorregulación Y es necesario, o sea, no solo es que tú decidas libremente Sino que todo lo que están diciendo para que tú decidas En realidad es información o errónea o manipulada O que no es cierto, ¿no? ¿Qué opciones tenemos como consumidoras Como consumidores Como para que alguien más regule esta locura de la industria, ¿no? Que hace tanto caos en nuestras vidas Pues mira, precisamente como comentaba Betsy La parte de regulación de publicidad dirigida a la infancia Está encargada por parte de COFEPRIS Que es la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios Y ella es la encargada precisamente de todo lo que tiene que ver con normatividad Entonces ellos ponen precisamente los parámetros, ¿no? Para esta publicidad Aquí lo interesante y preocupante es que precisamente Ni siquiera las mismas políticas públicas que está haciendo el gobierno Están basadas en las recomendaciones internacionales Y peor aún, no están convocando a expertos Para realizar estas normatividades Y bueno, mucho menos a la sociedad civil Por ejemplo, para la norma de etiquetado La elaboró precisamente un abogado Y una persona que tiene como carrera medicina, ¿no? Entonces es como... Pues creemos que también hace muchísima falta Que las personas adecuadas puedan estar en elaboración de esas políticas públicas Si no, de otra forma se vuelven fallidas ya desde su construcción Entonces... Sí, ¿no? Y además, bueno, a mí me gustaría también agregar Retomando esta parte que dices, Perla Sobre sí, o sea, como consumidores es obvio que tenemos Sí una responsabilidad, ¿no? Y una decisión Pero también aquí es súper importante El tema de las políticas públicas O sea, porque en este sentido Es el gobierno, ¿no? O el Estado propiamente Quien tiene el... ¿Deber? El deber, exacto El deber de crear este ambiente saludable, ¿no? O sea, que no estés bombardeado de publicidad En todos los sentidos, ¿no? Que regule también los contenidos de los productos Etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido sí es bien importante La política pública O sea, no lo es todo, ¿no? Pero sí es la base, ¿no? Algo Sí, y un poco Lo que también es como importante es que Este argumento de Tu consumidor tienes la opción de decidir qué compras Es el argumento principal de la industria, ¿no? Entonces, se diluye un poco el argumento cuando Efectivamente Estás bombardeado de publicidad O sea, tú difícilmente puedes encontrar alimentos saludables No sé, en las pequeñas tienditas Todos son productos ultraprocesados, ¿no? Entonces, ¿dónde queda también el que tú puedas accesar A precisamente a otras opciones? A verduras, a frutas También ese me parece que es un problema gravísimo, ¿no? O sea, ¿dónde está también como esa parte en donde regulas Pero das la otra opción, ¿no? Chica, ya ahorita ustedes que nos decían, por ejemplo, de la creación de marcos normativos De legislación También me hace pensar justo en el proceso En el proceso mismo de cómo se genera una normatividad, ¿no? Y en esos procesos de cabildeo Donde confluyen un montón de intereses Donde están distintas partes como en pugna Y a ustedes les toca, desde el Poder del Consumidor Imagino estar en el centro de la atención ¿No? De esa atención también de los intereses de las corporaciones Que también están haciendo su cabildeo con las autoridades ¿Cómo han vivido esa experiencia? Pues esa experiencia fue como más tangible En la parte del impuesto al refresco Precisamente la senadora Marcela Torres Ella salió denunciándolo también públicamente De cómo los cabilderos se acercaban precisamente con los senadores Y era como una parte hasta invasiva, ¿no? Era como ofrecer como información hasta errónea Pero con tal de que no se diera precisamente el impuesto al refresco O sea, era ir precisamente hasta contra los argumentos científicos Y recomendaciones internacionales Que es mucho de lo que nosotros es nuestro trabajo, ¿no? O sea, la información que podemos proveer Siempre va a estar basada en sustento científico Y por expertos, ¿no? Porque a nosotros nos parece que eso es importante y fundamental, ¿no? Entonces la parte de cabildeo me parece que sí es fuerte Porque aparte no hay ningún tampoco como marco legislativo En donde tú puedas saber Si la empresa está aportando tanto a cabildeo, ¿no? Como a lo mejor en Estados Unidos O sea, es algo que es un tema como un poco hasta opaco aquí, ¿no? O sea, no sabes qué está sucediendo Sí, y justo platicábamos un poco en el corte, no sé si quieren profundizar De el tema del mundial, ¿no? Con igual antes Como, ¿qué pasó ahí, no? Como es un ejemplo de esta cosa opaca, ¿no? Como de, quién sabe qué pasa, quién sabe De dónde salieron estos cabilderos, etcétera Claro, pues es que de hecho fue, pues sí, fue una nota Sí, fue una nota O sea, sí hubo una denuncia de la industria Fue una refresquera Sí, fue Coca-Cola quien más, o sea, llevó, invitó precisamente a senadores Y a todos sus equipos para llevarlos al mundial Y justamente estaba como en este tema En discusión el tema del impuesto al refresco En discusión, un conflicto de interés Exacto Entonces es como evidente, ¿no? O sea, se puede hacer público, fue público Pero no pasa, o sea, no hay nada más No surge después algo, ¿no? Como alguna sanción Claro Algo, ¿no? O sea, nos quedamos como en esa parte, ¿no? Sí, yo creo que es importante que vayamos profundizando al respecto Vamos a irnos a otro corte muy breve Sí, quédense con nosotras en Luchadoras Ya casi regresamos Y vamos a profundizar más sobre el poder del consumidor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Soy totalmente rebelde ¡Gracias! 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 Estamos de regreso en Luchadoras Y el día de hoy estamos platicando con el poder del consumidor Con nuestras compañeras acerca de qué significa realmente consumir, consumir responsablemente Qué elementos tenemos, qué factores influyen en nuestras decisiones de consumo Y creo que los últimos años han sido bastante emblemáticos en tema de tratar de sujetar a la industria alimentaria a controles más estrictos Sobre todo para los niños y las niñas, para la infancia Y fue en 2012 me parece que se crearon estos lineamientos para sacar de las escuelas, de las tienditas de las escuelas, algunos productos, chatarra Cómo, esa también fue toda una pugna, cómo, cómo fue la experiencia desde el poder del consumidor Qué tantos avances o se realizaron, realmente hubo avances o... Pues mira, los lineamientos es una herramienta que nosotros consideramos que es, es muy buena Porque efectivamente los productos chatarra deben de salir de lunes a jueves Y el viernes es como un día libre Pero de lunes a jueves los niños deben tener acceso a frutas, verduras, a otro tipo de alimentación Lo cual es muy bueno Sin embargo, lo que estamos viendo que lo que sucede en el papel no está pasando a la acción O sea, no está viendo precisamente los, ni los padres, ni maestros, ni directivos Conocen los lineamientos, ni tampoco saben cómo llevarlos a cabo Porque precisamente hay como esta debilidad y tampoco queda claro quién tiene una sanción Porque efectivamente si no se están llevando a cabo estos lineamientos Pues debe de haber una sanción para corregir y que se pueda llevar a cabo de una mejor manera Pero tampoco queda claro en la misma, en los mismos lineamientos Ahora sí que a quién se va a sancionar Si le toca a la CEP, le toca al director de la escuela A los consejos escolares A los papás Ajá, sí, ¿no? Entonces ahí queda igual como un poco débil Tampoco estamos teniendo como información de qué escuelas sí están siguiendo estos lineamientos Precisamente cuando entraron en vigor Nosotros lanzamos una pequeña campaña en redes sociales Que obviamente hacía alusión a los lineamientos Y lo llamamos escuela sin chatarra Entonces lo que pedíamos a los padres de familia Era que efectivamente nos dijeran si en la escuela de sus hijos se estaba llevando a cabo estos lineamientos Y pues efectivamente recibimos muchos comentarios de que esto no era cierto Que los directivos no los conocían Que no sabían, ¿no? Como de esta información Sí, porque la otra ahí que nos enfrentamos Es que la gente no necesariamente como justo caminamos Vivimos en esta vida y no nos enteramos Que eso es ilegal, ¿no? Y es ilegal porque justo es súper dañino para las personas, ¿no? Exacto Entonces ahí es como que se queda, ¿no? Como perdido los lineamientos Sí, se queda un poco perdido Igual, perdón Igual, ¿cómo? O sea, porque también es la decisión personal Pero también el colaborar como organizaciones Y ya ves si hace rato lo decías de la alianza ¿Qué es la alianza, no? Porque creo que justo tiene mucho sentido decir ¿Cómo vamos? Claro Como aparte de personas en lo individual a cambiar este contexto Exacto Pues la alianza por la salud alimentaria, de hecho La integran 27 organizaciones Que trabajan desde los temas de derechos de la infancia Acceso al agua, seguridad alimentaria, lactancia Derechos del consumidor, ¿no? Y esta alianza surge en octubre del 2012 Precisamente ante este panorama del deterioro de hábitos alimentarios en México ¿No? El incremento de la obesidad, de la diabetes Y sobre todo este cambio de que cada vez se consumen menos los alimentos tradicionales Vaya, los que son parte de la dieta tradicional mexicana Y ha habido una, pues un alza, ¿no? En el consumo de alimentos ultraprocesados Entonces, pues como alianza hemos trabajado Trabajamos, de hecho Con todas estas organizaciones Empujamos el tema de los bebederos en las escuelas El tema de la publicidad De que haya una regulación de la publicidad dirigida a la infancia Que haya más información sobre la lactancia materna De seguridad alimentaria De dieta tradicional Con buenas campañas, no como la del GDF Exacto, no como la del GDF Exactamente ¿Qué otros temas? La publicidad Y bueno, principalmente abordamos los derechos a la salud A la alimentación Los derechos de la infancia Y me parece que hay grandes rasgos Sí, eso es lo que hacemos Creo que justo vamos a darles un ejemplo Para que vean Uno de O sea, es el video sobre roles invertidos Pero ahorita no lo platican Vamos a verlo Ok Vamos al video ¿Sabías que en la mayoría de los refrescos de 600 mililitros hay 12 cucharadas de azúcar? El consumo de refresco aumenta tu riesgo de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares Pero ellos jamás te lo dirían Porque en una de esas les comprarías menos Para hidratarse tu cuerpo solo necesita agua Toma agua Y visita www.actuaporlasalud.org Entonces, este es un ejemplo, ¿no? De qué hace la alianza Y también de lo que nos decían en la campaña de 12 cucharadas ¿Pueden contarnos más? Sí, pues de hecho Te comentábamos hace rato Que la campaña 12 cucharadas Fue una campaña que salió en el 2013 Precisamente es una campaña informativa Bueno, fue una campaña informativa Sobre los daños del consumo de bebidas azucaradas Este específicamente sobre los refrescos ¿No? Los daños a la salud Y pues esto Al mismo tiempo Ayudó a posicionar como todo el tema ¿No? Tanto del daño a la salud de las bebidas azucaradas Como el tema del impuesto a bebidas azucaradas ¿No? Y pues sí ha tenido un impacto que podemos ver Y que todavía hasta ahora y este año Y yo creo que todavía un buen rato Vamos a estar luchando Porque gran parte de la discusión Fue que todo Gran parte de lo que se recaudara Del impuesto a bebidas azucaradas Se destinara precisamente a la prevención De obesidad y diabetes En México Y algo bien importante Que es el tema de los bebederos En todas las escuelas ¿No? Y pues ahorita todavía estamos luchando con eso Porque a pesar de que se destinó una partida En el presupuesto de egresos Precisamente para la instalación de los bebederos Pues es una partida que corresponde como O sea, a una parte mínima ¿No? Tenía que ser como algo así Como tres mil millones de pesos Lo que se tenía que asignar para el proyecto Y solamente asignaron mil trescientos millones ¿No? O sea que es una mínima parte para arrancar Y pues sí hay un problema muy severo De accesibilidad al agua Y pues obviamente de toda la instalación ¿No? Porque no es nada más que esté el bebedero ahí Que no funcione Sino que haya acceso al agua ¿No? Ahorita ustedes hablaban Justo de lo Hablábamos de la opacidad ¿No? Entonces este recurso que se recauda Digamos del impuesto a los refrescos ¿Hay mecanismos para monitorear En qué se está ejerciendo O cómo se está ejerciendo? ¿Las empresas están obligadas a algo? Pues no Y de hecho Bueno No, de hecho no sé O sea Lo que nosotros insistíamos Era que este recurso se etiquetara O sea que fuera todo el recurso Exclusivamente para prevención de obesidad y diabetes Sin embargo fue algo que no sucedió Entonces Los recursos pues nos están destinando A lo que debería de destinarse En realidad Entonces la verdad es que el recurso queda un poco Pues En el aire En el aire ¿No? Entonces cuando se está La cantidad que se está recaudando es Pues es bastante fuerte Y podría ser toda la diferencia Para empezar con programas Que realmente den como solución Sí Justo ahí No sé si quieran profundizar Nos contaban tal vez de dos casos De Sideralbundet Y de Coca-Cola Respecto a No necesariamente frente al tema Del impuesto Pero sí a Una serie de Otro procedimiento De denuncia Y de Exigencia ¿No? Frente a la publicidad engañosa ¿Nos pueden compartir un poco? Sí Pues Igual Nosotros metimos Una denuncia Ante Coffee Prince Por publicidad engañosa No sé si recuerdan La campaña de Coca-Cola De 149 calorías La cual obviamente Era totalmente engañosa De tomar una Coca Y bueno Así Dando la verdad En la bicicleta Ajá Riendo Toma una bella Cinco horas de gimnasio al día Para que Corran No era cierto Bueno Entonces pues Fue una publicidad Totalmente engañosa Y La verdad es que Tuvieron que bajar la publicidad ¿No? Porque Se dieron O sea Nosotros Hicimos toda la explicación ¿No? De realmente Científica de Ajá De cuánto Debería ¿No? Entonces pues Ese es un buen ejemplo De un logro que se ha hecho Se logró retirar la campaña La autoridad propiamente Obviamente Coca-Cola No salió a decir Efectivamente Se retiró por publicidad engañosa Simplemente dijo que Había terminado la pauta Con los medios ¿No? Y el otro caso Es de Sideralmundet En donde dice que efectivamente Es con jugo de manzana ¿No? Se hizo la radiografía de producto Y en el etiquetado Se pudo ver Que realmente tenía Un por ciento O sea Era un Uno por ciento De jugo de manzana Uno por ciento No cuenta que tenga Jugo de manzana Aquí tienes El refresco de su mesa Claro Entonces es bueno O sea Es totalmente el engaño ¿No? Y eso Lo pudieron Eso están en proceso Con Sideralmundet Sigue Y entonces Este Pues creo que Esos son como Claros ejemplos De cómo es la publicidad Engañosa Que el etiquetado No funciona Porque De verdad Tienes que tomar El tiempo Y tener O sea Como ciertos Exacto Todos los conocimientos Exacto Entonces son buenos ejemplos De cómo es Una publicidad engañosa Un etiquetado Que no sirve No funciona Los consumidores No los entendemos Y de cómo hace falta Precisamente un marco regulatorio Yo creo que también Es importante Que compartamos Con nuestra audiencia ¿Qué podemos hacer? ¿No? Porque al final El poder consumidor Digo a mí A mí me evoca A podemos hacer algo También No solamente Organizándonos Como una organización Que está cambiando Día a día Con eso Sino también Como consumidoras Y consumidores Entonces ¿Les parece si hacemos Una pausa Y regresamos Justo para saber Para dónde podemos Movernos ¿Qué podemos hacer Nosotras y nosotros? Estamos en rompediento Regresamos Mi nombre es Esther Pero eso no importa ahora Soy zapatista Pero eso tampoco importa En este momento Soy indígena Y soy mujer Y eso es lo único Que importa ahora En este país Fragmentado Vivimos los indígenas Condenados A la vergüenza De ser el color Que somos La lengua Que hablamos El vestido Que nos cubre La música Y la danza Que hablan Nuestras tristezas Y alegrías Nuestra historia Nosotras Las mujeres indígenas No tenemos Las mismas oportunidades Que los hombres Los que tienen Todo el derecho De decidir De todo Solo ellos Tienen el derecho A la tierra Y la mujer No tiene derecho Como que no podemos Trabajar también La tierra Y como que no somos Seres humanos Las mujeres indígenas No tenemos Buena alimentación No tenemos Vivienda digna No tenemos Ni un servicio De salud Ni estudios No tenemos Proyecto para trabajar Así sobrevivimos La miseria Esta pobreza Es por el abandono Del gobierno Que nunca Nos ha hecho caso Como indígenas Y no nos han tomado En cuenta Nos ha tratado Como cualquier cosa La miseria Cebio Dos Dos Trabajar Nos ha tratado No Solo Todo Sin Se Trabajar 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 Toda Kos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Entonces vamos a ver este video que es colapso vial Y ahorita regresamos Estamos aquí para darte más información para que lo entiendas Entonces, acomódate donde estés Y viajemos al hermoso mundo del colapso vial En 1990, en la zona metropolitana del Valle de México Había 2 millones de autos Ahora hay un poco más de 5.5 millones Y se espera que en 2030 sean 9.5 millones Lo cual generará que pierdas la mitad de tu vida en el tráfico En 1990, la velocidad promedio era de 40 kilómetros por hora Y ahora es de 12 kilómetros Lo cual da dos horas perdidas en el transporte en el Distrito Federal Y hasta 5 horas en el área metropolitana Y si esto no te parece lo suficiente absurdo Solo 20% de la gente se traslada en auto El 80% lo hace por transporte público Sin embargo, el 65% de la inversión en la ciudad Se utiliza en infraestructura vial para los carritos Y menos del 35% se destina al transporte público Y la movilidad de las limpias bicicletas y peatones En promedio, cada vehículo particular transporta 1.2 pasajeros Y un autobús biarticulado del Metrobús Transporta hasta 240 personas Si cada una de ellas quisiera viajar en auto Se necesitarían 200 autos Que formarían una línea de 800 metros Contra los 25 metros del autobús Y el problema es que esa es la realidad Cada vez somos más los que queremos nuestro propio coche Para que ocupe 50 veces más espacio y recursos Y luego estemos gritando al del frente que se mueva ¿Y esto ha causado muertes? Sí, y no son por suicidios en el tráfico Sino por toda la cochinada que respiramos Ocurren 4.000 muertes al año por enfermedades asociadas A la mala calidad del aire Y 2.800 personas mueren en accidentes viales Y por si fuera poco, la competitividad de nuestra ciudad Está por los suelos Al perder diariamente a causa de los congestionamientos 3.3 millones de horas hombre Lo cual equivale a un valor de tiempo De 33.000 millones de pesos anuales En resumen, estás perdiendo tu vida, tu paz mental y tu salud Todo paqueteado en una caja de acero con cuatro ruedas Hagamos como en otros países Destruyamos según dos pistas Creemos políticas sustentables de movilidad Mejor transporte público Creemos más áreas verdes libres de automóviles Más líneas de Metrobús y Mexibus Ciclopistas con visión metropolitana No pensemos que es imposible o complicado Hagámoslo Esto que les digo es lo natural, no lo otro Mientras tanto, que disfruten el tráfico Pues ya vimos este ejemplo De que no solo es si tomo refresco o no Es también cómo me movilizo en esta ciudad Y cómo exijo políticas públicas mucho más sustentables Para que no moramos de cáncer por respirar cochinada Como decían Pero tampoco estrés en el tráfico Claro Bueno, lo que nosotros sugerimos o proponemos que podemos hacer Es, bueno, lo principal es estar informados Esa es como la herramienta así básica Para un consumidor Para que puedas obviamente tener mejores decisiones de compra Y también puedas exigir, no, como tus derechos En este caso del video que acabamos de ver Pues también un poco lo que pensamos es que podemos movernos de diferentes formas Entonces es la bicicleta, caminar, distancias cortas Y por ejemplo en lo que es automóvil Pues está precisamente toda esta parte de compartir el auto Y también lo que es como muy interesante es cómo puedes hacer A lo mejor una parte de tu viaje la puedes hacer en metro Luego en transporte público Y luego de ahí terminas con una bicicleta, ¿no? Entonces, bueno, también podría ser esa Como esa parte de consumo, hacerla de esa forma, ¿no? Claro Y también, bueno, pues hablando de hábitos alimentarios Pues también nosotros creemos que es importante Que no quieras cambiar como todo, todo a la vez, ¿no? Así de repente hoy consumo refrescos y tomo jugos Y mañana, bueno, jugos industrializados Y hamburguesas y papas Y mañana ya puros vegetales y agua, ¿no? Pues no, tiene que ser algo paulatino, ¿no? Entonces, pues no sé, tal vez empezar como por metas Que puedas medir y metas también a corto plazo, ¿no? O sea, esta semana, hoy no voy a consumir refresco, ¿no? Y voy a tomar más agua, ¿no? O sea, así poner, ir poniendo metas Progresivamente Exacto, exacto Y en ese sentido de cómo ir cambiando los hábitos También pensamos que es muy importante Consumir de pequeños productores, ¿no? O sea, regresar a, ahora sí que al mercado Al tianguis A las personas realmente que son pequeños productores Porque al final de cuentas Ayudas a la economía de tu localidad Y sobre todo también a la de tu país, ¿no? No le estás aportando a las transnacionales Que al final el dinero sale Y obviamente la calidad de estos pequeños productores Pues va a ser muchísimo mejor A un producto ultraprocesado, ¿no? Y más fresco también Digo, creo que inevitablemente se tiene que consumir En algún punto, ¿no? A menos que yo produzca mi calabaza Y le compre la tierra a alguien Y también la semilla, ¿no? Y estoy consumiendo el agua Pero creo que cada vez más Somos consumidores de productos terminados, digamos No sé cómo decirlo Y menos autogeneradores, ¿no? O sea, por ejemplo Nos subimos al auto Y me incluyo Y no generamos nuestra propia capacidad De movilizarnos como con la bici, ¿no? O vamos a cenar a un lugar En lugar de hacer nuestra propia comida Entonces es todo un cambio De estilo de vida Y a mí algo que me parece muy bonito De la labor que ustedes hacen Es que es regresar también a la mezcla También son políticas públicas Y también es responsabilidad de gobierno, ¿no? No solo... O sea, es cómo nosotras vamos cambiando Nuestras prácticas día a día Pero también exigimos que el Estado Y que los gobiernos puedan sancionar Porque cuando voltea a ver la cantidad de cosas Como la publicidad para convencer a los niños Que coman chocolates, ¿no? Para que tomen refresco, para cereales Que es todo súper insano Por la cantidad de azúcar procesada que tienen Y aparte el no tener vías Como veíamos en el video El presupuesto para las vías Está pensado para coches Y no para transporte público Es desproporcionado Sí, y justo también creemos que Por eso somos el poder del consumidor O sea, nosotros realmente Es como empoderarte como consumidor Y saber que lo que tú consumas Aunque tú pienses que no tiene un impacto Claro que lo tiene, ¿no? Entonces, desde tus opciones Puedes hacer una gran diferencia Sí, ahorita me acordé de algo Que también ustedes han hecho Sobre el boicot Que el boicot es una práctica política Que está en otros países Muy extendida Y que de repente Justo en un país como México La hemos explotado poco, ¿no? Claro Pero por ejemplo Un boicot que hicieron por jornaleros Para Burger King ¿No? O sea, que fue cambiando Los derechos laborales internos Etcétera Sí Pero los boicots Son una herramienta también, ¿no? Sí, claro Pues la verdad es que sí Creemos que eso es Una herramienta muy importante Y por supuesto Habla que como explorarla Sí Por ejemplo Yo recuerdo ahora El año pasado En el contexto de la guerra En la franja de Gaza Mucho Siempre está Renace como esta campaña De boicot Contra empresas Claro Que están involucradas Israelís, ¿no? Claro Y de repente Creo que ahí se nos olvida Por ejemplo Quien está atrás De estas corporaciones ¿No? Que es FEMSA Que es BIMBO ¿No? Que justo tiene pan integral Que no es pan integral ¿No? Toda la información Que ustedes necesiten De sus productos Las vamos a compartir La página web El Twitter ¿No? Para que vean Y ahí está la información ¿No? Sí No son lo que dicen Ustedes la producen Porque de otra manera No tendríamos acceso a ella Sí Exacto ¿Ustedes podrían recomendar ¿Alguna de las infografías O cosas más Como de más hits Que han tenido? ¿Cuál es la que Todo el mundo quiere? De la información que tiene Pues mira Una de las que también Ha sido súper exitosa Es la radiografía De Coca Life ¿No? Que fue un producto Esto que salió Otro buen ejemplo De la publicidad Engañosa Engañosa Exacto Este También Fueron muy Solicitados Los panes O sea Pan integral Pan doble fibra Y no tiene nada Y no tiene nada Efectivamente Nada Es mínima la cantidad ¿No? De fibra que tiene Consuma con las cooperativas De pan que haya Y también está muchísimo Esta parte de aguas Que se publicitan Como saludables Levite Te quieren hacer ¿Te quieren hacer crees Que es agua con un toque De jamaica Un toque de naranja ¿No? Puro químico Y en realidad Son las mismas cantidades De azúcar o más ¿No? Entonces Sí Y cada semana Estamos sacando radiografías También los invitamos A que se suscriban A nuestro boletín Y ahí van a tener Como toda la información De lo último Que estamos sacando Exacto Pues llegamos Ahora sí Que a la recta final Los últimos minutos Cronometrados Casi Y bueno Queremos Hacer un juego De palabras Con ustedes A ver Rápidamente Yo puedo hacer la ¿Sí? Muy bien ¿Qué piensas ¿Qué piensas Cuando digo Consumo? Responsabilidad Cajita feliz Chatarra Mercado Voraz Bimbo Engañoso Decisión Oportunidad Chatarra Daño ¿Y publicidad? Engañosa Coca-Cola Más daño Monstruos Sí Monstruos Monstruos Porque ya es Monstruos Verdes Corran Aléjense No lo hagan Aléjense De todo Yo creo que es muy importante Que se acerquen A toda la información Que están generando Desde el poder Del consumidor Porque puede hacer Que poco a poco Vayamos como Apropiándonos ¿No? De ese poder Que pareciera Que nos despojan Tantas corporaciones Y bueno Una pregunta Que siempre hacemos Al final Bueno casi siempre Es ¿Qué es lo que Ustedes disfrutan más De estar haciendo Este trabajo En el poder Del consumidor? Bueno yo Desde mi área Disfruto mucho Saber que estoy Como contribuyendo Poniendo un granito De arena A que suceda Un cambio Y eso se ve Reflejado Por ejemplo Como más tangible En redes sociales Leer los comentarios De personas Que nos dicen Leí esta radiografía De este producto Y ahora ya no lo consumo O dejé de darle A mis hijos Este cereal ¿No? Y si hay comentarios De todo tipo Así es Es muy difícil Entonces ¿Qué vamos a comer? ¿No? Pero creo que esa es La parte que más Me gusta Exacto Sí yo también Yo creo que El saber que estamos Haciendo Un trabajo De información De verdad útil Para la gente Que no solamente Es un tema De O sea para su salud ¿No? Sino que también puede Ayudar a cambiar Las prácticas De consumo En general Eso Me parece Bastante apasionante Muy bien Pues muchísimas gracias Porque nos hayan acompañado Yo creo que Aprendimos mucho Todas Y todos Esta noche Y pues Muchas gracias A ustedes Por la invitación Gracias por venir Quédense en rompeviento Esto fue Luchadoras Nos vemos el próximo Miércoles Chao 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!